buenos días o tardes o no sé muy buenas qué tal cómo estáis como estáis family vamos a ver si llega la gente bueno bueno hoy es el día número 20 en el reto de los 30 días hoy vamos hoy hola con os iba a decirte conchi concepción buenas hoy va a ser cortito 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 vale porque salen muy largos en 40 minutos de vídeos demasiado hoy vamos a hablar de la higiene del cachorro recordar que ayer dije que esta semana iba a ser dedicada al cachorro desde que en gran casa y estuvimos hablando de la llegada del cachorro a casa y vamos a hablar de la higiene en el cachorro o sea que tenemos que tener en cuenta y cómo tenemos que y cómo tenemos que enseñarle o como me como te aconsejo o como lo hago yo también concepción ahí nevo aquí nos hemos blanquitos 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 y bien cubiertos de nieve y con una rasca que lo flipas y esto hoy que llega la primavera o sea hoy entramos en la primera lo que pasa que ya ya deja de nevar ya la nieve se está yendo ya quedan restos simplemente pero ostia se ha despedido con ganas eh la el invierno se ha despedido con ganas bueno qué tal hay cinco ojitos por ahí que salgan por la luz salgan a la luz que digan que hay a ver a ver bueno hola pili muy bien bueno vamos a hablar del tema de la higiene del cachorro yo cuando a ver realmente yo distingo entre dos dos maneras de trabajar con el tema de la higiene de cara al cachorro hola silvia que es inside y lo tendrá más fácil o más difícil en función de ahora olga en función de donde estés si tú vives en un piso lo vas a tener un poquito más complicado si tú vives en una casa aún un bajos lo tienes muy fácil siempre y cuando apliques las pautas vale maricarmen me llamo marica hola marica me llamo maricarme no tengo pero no tengo pero pero estoy deseando tener no me ganan tus tutoriales y me apunta a tu curso genial eso es mira ojalá todo el mundo fuera como tú que antes de tener perro se informara y se hice no solamente se informara sino se formara así que me quito el sombrero frente frente a ti maricarmen sin ningún tipo de duda pues mira ayer estuvimos hablando maricarmen de la llegada del cachorro a casa hoy vamos a hablar de la higiene a ver cuando nos llamamos un cachorro a casa normalmente si lo hacemos bien tiene que tener dos meses dos meses y medio evidentemente un cachorro tan pequeño no va a aguantar mucho tiempo hacer pipí quizá va a aguantar un poco más el tema de la caca pero hola ana pero el tema del pipí no entonces como consejo o como me gusta hacerlo a mí lo primero es a ver vamos a poner orden aquí si tú te vas a coger un cachorro intenta cogértelo en un momento en el que tengas tiempo para él vacaciones puentes puentes largos y puede ser te escucho mientras barro muy bien anna hasta yo también hago eso muchas veces entonces por qué porque no puedes coger un cachorro de dos meses un día y el día siguiente e irte a trabajar ocho horas primero porque para el cachorro es un es un shock total y segundo que a nivel de higiene pues pues lo vas a tener bastante complicado para poder enseñarle al cachorro lo que tú quieres porque evidentemente si él no está pues él se lo va a hacer donde le tengan gana y tú no vas a poder enseñarle dónde se hace correctamente durante esas ocho o diez horas que estés fuera por lo tanto o bien que siempre alguien haya alguien en casa aunque sea por turnos o una persona por la mañana y otra persona por la tarde pero que el cachorro esté supervisado y o y o si vives solo pues intenta hacerlo durante una temporada de puente o de vacaciones para poder supervisar y poder enseñarle al cachorro de estas normas iniciales hola nuria huertos qué tal luego por otro lado si tú quieres realmente enseñarle a que o evitar que cachorros haga pipí en tu casa tienes que estar muy 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 pendiente de él claro para eso necesitas tiempo evidentemente entonces a ver el cachorro se va a hacer pipí seguro en una serie de situaciones que puedes controlar una vez recién levantado de casa hoy de casa de la cama cuando él se despierta por la mañana lo primero que va a querer hacer es un pipí el cachorro y nosotros vale entonces antes de que tú te vayas al lavabo lleva al lavabo a tu cachorro porque si esperas incluso antes de poder tener la zapatilla si es en casa porque porque si esperas ese minuto o esos dos minutos desde que te levantas y se levanta el cachorro hasta que tú te vas a lavar la cara o te ponen las bambas o lo que sea el cachorro es ha hecho pipí porque no se va a poder esperar entonces recién levantado por la mañana con las lagañas en la cara con los pelos como como escarpias y todo te coges y te llevas al cachorro a su lugar de evacuación si es el jardín el jardín si es la calle la calle aunque vayas en pijama es lo más complicado o al empapador o al periódico que hayas que hayas puesto pero este es un momento crucial para evitar que se lo haga en otro lugar que no sea su lugar de higiene otro momento crucial para un cachorro pequeñito es cuando lleva un rato jugando sobre todo cuando lleva un rato jugando con otros perros o jugando con nosotros esa excitación ese movimiento y tal piensa que un cachorrito tiene muy poco tiempo de espera a nivel fisiológico entonces enseguida va a querer hacer otro pipí entonces después de jugar durante un ratito llévalo a hacer pipí otra vez después de comer el cachorro tiene que comer tres veces al día como mínimo entre 3 y 4 pues después de comer tienes que tener en cuenta que más o menos 20 minutos media hora después de cada comida va a tener ganas de hacer popó entonces tienes que tener en cuenta que cuando pasen estos 15 20 minutos empieza a llevar ya al cachorro a su lugar donde va a hacer pipí o va a hacer popó aparte el tema el tema del pipí no es tan claro porque es automático pero el tema de la caca normalmente lo que suelen hacer que es instintivo es empezar a oler mucho el suelo y incluso empezar a dar vueltas sobre sí mismos como buscando la orientación para hacer caca esto es un comportamiento que es instintivo entonces cuando tú veas que el cachorro hace todo esto lleva todo lo rápido a su lugar de hacer pipí evidentemente si te lo llevas a su lugar a hacer pipí o hacer caca y la hace monta el circo o sea premia lo y aunque estés en la calle que te llamen loca o lo que me da igual muy bien chiquita muy bien y te pones a jugar con él igual que al final el hecho de hacer pipí en el jardín o tal o sea un subidón para el cachorro después de las comidas después de a y otro momento ya lo comenté ayer que es cuando se despierta o sea cuando se despierta por las mañanas es impinable como se despierta de cada siesta que va a pagar durante el día que van a ser muchas porque un cachorro tiene que dormir entre 18 y 20 horas al día entonces en estas de una dos tres horitas cada vez cada vez que se despierte de una siesta durante el día automáticamente te lo llevas a su lugar de evacuación porque va a hacer pipí seguro y si se despierta a medianoche eso lo hablamos ayer cada vez que se despierta a medianoche para eso es importante que el cachorro duerma contigo en la habitación para que cuando tú notes que él se despierta hasta que hasta que él no aprenda que tiene que avisarte para poder hacer pipí a la que lleve varias veces es pero eso tienes que ser muy consistente a la que tú durante dos o tres o cuatro días seguidos es impedido que el cachorro se lo haga dentro de casa y lo haga en un sitio fijo el cachorro cuando se despierte te va a pedir que lo lleves ahí o bien se va a la puerta que va a esperar y tal y tú tienes que estar muy pendiente vale entonces pero esto siempre y cuando hayas impedido que el cachorro se haga pipí en cualquier momento en cualquier lugar de la casa porque a la que nos despistamos o a la que tenemos que dejarlo cuatro horas solo y el cachorro se hace pipí en cualquier lugar de la casa se te va a complicar muy mucho todo este tema de la higiene se te va a complicar en el tiempo vale ya conté ayer el caso de esta clienta en especial que quería que se hicieran todo pipí dentro de casa desde el primer día y no se hizo pipí en ningún momento y le di todas estas pautas todas las pautas que les estoy dando se las di digo el cachorro que duerma en tu habitación si se despierta sales al jardín que era comunitario digo pero sales al jardín aunque sea las cuatro en la mañana nada más levantarte por la mañana antes de lavarte la cara llevas al cachorro hacer pipí cada vez que se despierte de la siesta te llevas al cachorro hacer pipí y lo cumplió a rajatabla al cumplir la rajatabla que pasa que no se hizo pipí en ningún momento el cachorro dentro de casa entonces en el momento en que el cachorro no aprende a hacer pipí dentro de casa enseguida te va a pedir hacerlo fuera vale y con el tema de la higiene nada más bueno sí y luego otra la última pauta que me queda que es que además de todos estos momentos tienes que tener en cuenta que debería sacarlo afuera o a su lavabo cada dos horas cada dos horas te llevas al cachorro hacer pipí dos horas de reloj y conforme va ganando meses cada mes que cumpla a él es media hora vale o sea dos meses dos horas dos meses tres meses dos horas y media cuatro meses cada tres horas cuatro meses cinco meses cuatro horas y media y así vale porque el cachorro no te va a pasar de golpe a aguantar ocho horas seguidas entonces cada vez tienes que ir alargando un poquito más el tiempo que el cachorro espera para hacer pipí de esta forma su organismo también se va acostumbrando a esperar pero poco a poco no de forma tan exagerada ok y esto es un poco la las normas que yo siempre digo tanto para las personas que a las que voy a domicilio como cuando me traen un cachorro para decirme tomate tengo cachorro dos meses tres meses es mirar esto fue otro cliente también lo típico personas de clase alta que no todos que no vamos que no permiten que el cachorro pero se haga un solo pipí dentro de casa como las personas trabajaban todo el día en apoyar está por el perro me dejaron el perro a mí durante dos meses tres meses donde dos o tres meses para enseñar las normas de higiene en la casa socialización etcétera no bueno pues lo mismo o sea yo me traje a la perra muy bonita porque no era una era una airdal terrier nunca había tenido una a una airdal terrier conmigo y si era muy graciosa lo pues lo mismo perra conmigo perra siempre conmigo en tanto en la habitación cuando dormía como cada dos horas fuera hacer pipí y tal de esta manera cuando yo les les llevé a la perra para que pudiera vivir en la casa y luego acompañarle en un poco en la adaptación y cómo tenían que llevar al perro pues enseñarle bueno por lo típico que se enseña no como relacionarse con ella y tal pues la perra ya nos hacía pipí en casa y era capaz de aguantar cada equis a menos era capaz de aguantar cada cuatro o cinco horas que ya la persona de la casa podía hacerlo con lo que voy a decir lo mismo si podéis pues ya depende de los horarios vuestros y del entorno en el que vivís insisto una cosa importante si vivís en un piso vale que tenéis que acostumbrar al perro o vivís en una casa pero pero estáis mucho tiempo fuera de casa y no podéis aplicar todas estas pautas si tenéis que enseñar al cachorro hacer pipí en un empapador o en un o en un periódico por favor cuando toque el momento de sacarlo a la calle no le riñáis después porque se ha pasado dos meses siendo premiado por hacer pipí dentro de casa luego cuando queremos que haga pipí fuera cuando sale fuera y nos hace pipí y luego se hace en casa le reñimos entonces el cachorro ahí no entiende nada nada porque dice coño ayer me estabas premiando por hacerlo aquí y hoy me estás castigando bueno o sea que acordaos lo que dije el otro día lo que dije ayer de no reñir ni castigar a un cachorro porque está aprendiendo está en fase de aprendizaje y es muy injusto tener que reñir lo que tenemos que hacer es enseñarle y en eso nos tenemos que poner las pilas nosotros no el perro no queramos forzar ni queramos exigir demasiado a un cachorro de 2 3 4 meses y nada más esto es un poquito las pautas que os quería comentar así de tema de cachorro hay un artículo en el blog y un vídeo donde hablo más extensamente de este tema de la higiene vale aquí son pequeñas perlas pero no voy a hacerlo todo entero porque si no tardaríamos una hora hola francisca concepción el mío se comió los periódicos y no ha aprendido aunque lo estuve sacando después de dormir etcétera ahora con tres años es bueno volver a empezar hombre sería sería por lo que habría que ver concepciones porque se sigue haciendo pipí porque por no por por no controlar sea por el mismo 1 2 o tiene incontinencia o es un problema más de aprendizaje con lo cual si lo que pasa que tus perros ya salen mucho a la calle vale entonces el tema sería poder ver para poder coger al perro en la intención de querer hacerlo y si también descarta cualquier tema de incontinencia o cualquier historia siempre siempre cuando siempre tenemos que descartar salud antes de meternos en comportamiento vale gaby hola desde méxico muy buenas maricarmen marca como puedo saber en qué momentos hacen los directos hay algún tipo de alarma alerta maricarmen aquí al lado bueno en las tres rayitas o si no en los mismos comentarios en la parte de arriba tiene que salir un mensaje que pone activar notificaciones para avisar de los de los directos en algún lado o las tres rayitas que pone arriba del todo o en algún comentario que te sale automático de facebook en los comentarios de aquí lo digo porque cuando yo hago o sea cuando yo acudo a otros directos de otras personas me sale el activa las notificaciones para avisarte cuando cuando tal persona en este caso yo se conecta en vídeo vale y entonces te llegarán la te llegarán la la notificación de de cuando de cuando me conecto francisca mis perros todavía se hacen políticas en casa también en la calle pues francisca tienes que mirar y porque no puede ser que con la edad que tienen tus perros se hagan las cosas en casa no puede ser bueno o sea que hay que marcar en eso sí que tenemos que ser estrictos porque no no podemos por sentir que se haga caca en casa ni pipi en casa pudiendo hacerlo en la calle si ya un perro adulto puede aguantar perfectamente seis ocho horas sin ningún tipo de problema vale el tema es que si tiene un mal condicionamiento pues bueno pues quizá hay que empezar de cero vale bueno chicos y chicas vamos a dejarlo aquí en 17 minutitos que serán a 20 entre que me despido para que así no se alargarán tanto vale muchísimas gracias por estar por aquí mañana seguimos con el tema cachorros y no sé de dónde lo iré o desde dónde lo haré si desde el perfil o desde youtube yo creo que quizá lo voy a hacer desde youtube no lo sé porque mañana aparte estoy fuera en barcelona así que no sé que tengáis un buen día de invierno primavera nevado frío una cosa extraña que está haciendo hoy vale un placer que estéis por aquí hasta luego chicas y chicos que parezca un buen día chao y y y y y y y y y